Dime qué va a hacer, qué va a hacer, déjame, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos a beber, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, déjame hacer la salida, déjame que me caiga la noche, oye, pasa la junta en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, va a pasar la boca en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, de pancacare, baila como lo hiciste, baila como lo hiciste, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!